Este, desde ahí, miren, el empate, golazo, y ahora el que viene el tiro libre cuando perdía el Inter, miren, no dio vuelta el suruguayo, Noro Recova, y observen este, al ángulo, el 2-1, ahí está Noro Recova, qué jugador, eh, hasta el arquero. Vamos al Inter, golazo del Chino Recova, mi amigo, el Chino Recova, ahí está, no lo pueden creer, hay delirio de Giuseppe Reaza, terminó el partido, ganó el Inter, lo dio vuelta, hablamos con los protagonistas. la figura, el Chino Recova, ¿eh? Ese, ¿cómo crees? Vamos a explicar, lo digo, a combatirte. Dos golazos del Chino, dos afaramatos, ¿qué hiciste? Lo vete, ¿qué es que? ¿Se ubocaste o no? No, 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 ni a ti. No, 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 no... Igual, pendejo. No, ingen 토�ero de Ronaldo. El amigo que vení a saludar. Hola, Chino. ¿Cómo va a abrir la cancha? Hizo dos golazos. Ahora vengo a ver, quiero que nos cuentes dónde está viviendo el chico. Y me dice, ah, ¿qué le da de morfalturiasa? Porque llevaba dos zapatazos así en cinco minutos. Pagueti, torta, y todo. Comemos de todo. Que sea el rolo revente, que sea el rolo revente. Bueno, al público también tiene una entrevista de lujo. Le van a entregar al chino Recoa el corolla en pelota. El corolla en pelota. Esa es alguna oportunidad, ¿verdad? Y se lo merece. Mi amigo, el chino Recoa. Fenómeno. No, 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 no. No, 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 no. La fortuna del que me lo pasa a él. No, no.